Vale, hola amigos y buenas a todos, un momento voy a ver si está todo bien Muy bien, vamos a entrar yo que sé, por ejemplo aquí, a ver que nos encontramos hoy de ser revidores mundiales Vamos a poner esto un poco más aquí, vale, vamos a ver que nos encontramos hoy Oh, un circuito parece interesante Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos queda? ¿3 minutos? Oh, que bueno, sí, hago una parte 4 porque me apetecía No, por otra cosa ¿De dónde hay que ir ahora? Por... Pues no sé dónde hay que ir No sé dónde hay que ir, no me conozco este mapa Oh, solo hay 5 personas y me van a echar porque debe ser un servidor privado Ahí, 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 perfecto Oh, ya me suena, estos circuitos me suenan de la hostia, tío De haberlos jugado hace años Mierde Vamos a ver Puta madre, cómo equivocan, eh Estos circuitos equivocan muchísimo Equivocan de la hostia Ahí, ahí, ahí Hostia, están parados Segundo Ah, segundo, tercero Penes Bien, vamos Ya sé lo que, cómo es el circuito Así que vamos a tope Vamos, vamos, a tope con todo A partirla A partirla A partirla Que voy a ganar lograr puntos en algún servidor Que no es mío Ahí está Tercero, bueno No, música Mierda, música, mierda No sé que, que van a poner música Voy a bajar al final la música del juego, eh Sí Mierde, a ver Pues no sé Mientras no pongan música Me suda la polla Por ahora no ponen nada Bueno, nueve segundos Tarde de más ¿Por culpa de qué? Pues claro A ver, vamos a Joder, tío, macho Tengo que hacer una vuelta buena Una vuelta de Buena Con B de burro Joder, tío Puto asco Párate de Ahí Joder, tío Me cago a la puta Manqueando al máximo Sí Siempre quedo cuarto, tío No sé cómo hago Vamos Ahí Ajá Bien, bien, bien Ahora 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 Sí Tercero Muy bueno Muy bueno Ya voy tercero Viene otro detrás Pero no le voy a dejar pasar Mierda Nada, reiniciamos Queda poquito tiempo Pero a ver si me da tiempo A llegar al final A ver si me da tiempo Llegar al final Parece que al ser Privado y no va a hacerme TP Hostia, primero Ahí Bueno Mejor Al menos mejor El tercer puesto Está bien Estoy asegurando La tercera posición Llega Tercero Glojina Tercero Glojina Ahí estoy Sí Sí Estoy tercero ¡Oh, bronce! ¡Me tiro con bronce! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Un tercer puesto La primera carrera ya ¡Wow! Mola Nunca logré un tercer puesto En este juego En mi puta vida O sea O al menos Sigue en online Bueno, sí Una vez quedara Primero Pero es porque Estaba competiendo Con un amigo mío Así que Bueno Voy a pausar Y voy a... Ah, vale No, no Ya está Ah, no Este es el sonido Esto es la música Puedo bajarla aquí Ahí voy Es que no quiero que ponga música comercial Lo siento ¿Qué cojones, tío? De circuito hicieron aquí ¿Por qué los tienen que hacer tan liosos Y complicar tanto la vida a los jugadores? Coño No 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 Los hacen por joder Lo hacen por joder, eh Porque eso lo hacen por joder No, no por más No por más No más No ¿Pero por dónde está la salida? O al menos Tengo que buscar No ¡Ay, madre! ¿Dónde está la pinche salida, huevón? La pin... Ahí Tercero Ah No No, no Mierde Pute Joder Lo que pregunto es ¿Por qué narices Tienen que tener la manía? Ah, mira Tengo bloqueadas las músicas ¿No ves? Joder Vamos 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde puedo? ¿Dónde? Rayos Es la salida Amigo Vale Ya sé Dónde puede ser Es que Hacen los circuitos Tan enrevesados Tío Dios mío Hacen los circuitos Muy enrevesados No compliquéis a la gente Brothers No compliquéis a la gente Joder, tío Tienen una manía De complicar a la gente Entran manía Después solo ves reseteos Y reseteos Y reseteos Oh 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 no Vergue No sé qué hacer No sé qué hacer Mierda Sube por aquí Oh ¿Cómo hago yo ahora esto? Madre mía No sé cómo hacer Ah Espera Ya sé Igual Igual No se me ocurre nada No se me ocurre Absolutamente Nada A ver Mierda de circuitos Chaval Bueno Al menos logré una copa Privada En el servidor Mierda de circuitos Mierda de pute Mierda de pute Piuuti Piuuti Bueno Voy a buscar otro servidor Vamos todos Este por ejemplo Y entramos a este A ver Qué circuitos nos ponen Nos ponen Circuito Está cargando No se preocupen Vamos a Competir Qué guapo Esto de que nos te salga Ya todo Todo Cuenta gente hay aquí Vamos a ver No No Como vuela El coche está volando Tronco Tengo que dejar la droga Mucho El coche está volando Como está volando Tu coche Jaja Joder Bu Si claro Ahora a ver Quien es el guapo Que sube por ahí A esta mierda De velocidad Venga Ya No Perras Vamos a Vamos a ver Cervuitos imposibles Me chudan Los cojones O sea Soy manco Pero mucho Ay Qué hostia Puto circuito De los huevos Cago en la hostia Vamos 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 Ahora Joder No Pero ¿Qué te pasa Aquí? Acabé arriba Acabé arriba De la De las De las cosas Estas de la grada Tío Y la grada Yo no sé Cómo miran Los de la grada Tío Quien hace los circuitos Este no sé Quien mira Los de la grada No piensa No piensa en el público En el público Quedé de 20 Bueno Al menos no quedé último ¿Qué pudo quedar aquí? Tío Hostia Al 17 Le dieron Cosa Joder Cosa Le dieron Casi a todos Le dieron Casi a todos Chingado Ay Qué puto Eres un pinche puto Güey Bueno Dejámonos de pintar El subnormal Y vamos a lo que vamos Que es ganar Esto Vamos 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 Dos Uno Ya Oh Este circuito también lo corrí el año pasado Esta es la polla Vinagrada Hay una cuesta arriba que podéis flipar Después Joder Hay una cuesta arriba que podéis flipar Después para arriba No va a ser para abajo No te jode Concha Concha No va a ser una cuesta para abajo O era otro circuito Es que no sé Hay tantos parecidos Que me cago en la hostia Me recuerdan tanto a los que jugaba Hace mis años primarios de YouTube Y 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 ¡Tope! ¡Ahí! ¡Toma! ¡12! Bueno, vamos a seguirlo intentando. ¡Porque sí! ¡Ole, Epic Win! ¡No, tío! Con lo guapo que quedara, tío. ¡Tío! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ese! ¡Ese! ¡No! ¡Joder! Voy embalado. Voy a 400 por hora, tío. No voy a 15, que voy a 400. Voy de 16, tío. O sea, ¿no? ¡Qué malo soy, eh! ¡Soy malísimo! ¡Soy malo, pero soy feliz! ¡Soy malo, pero soy feliz! ¡Sí! ¡Soy malo, pero soy feliz! ¡Soy malo! ¡No! Tengo que bajarle las músicas, tío. ¡Ay, ay! ¡Música a tope! ¡Uh! ¡Uh! ¡Soy malo, pero soy feliz! ¡Ja, ja, ja! Vale. Vale, ya está. Músicas bajadas. Bueno. 15. Quedé de 15. También intentaré después bajarle el audio. ¡Inaudito! A la... Así que, si subo muchos vídeos de Trackmania, no os preocupéis, eh. ¡No! ¡Joder! ¡Puta mancada, manche! ¡No! ¡No! ¡Pero qué coño hay ahí! El Broodroid consigue la primera plaza. Me alegro por él, completamente. ¡Vamos! Si pone música comercial, me choca mucho los cochones. Me choca la pechicla, 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 cacha. Me choca la pechicla, cacha, capa la straskar. ¡Pelistroskie! ¡Pelistrois, qué! ¡Iha! ¡Es precioso! Porque dice... ¡Iha! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Qué juego, tío! ¡Qué juegazo! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡18 voy! Bueno, no pasiñada. ¡Nya, nya, 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 nya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estos cipitos sí que cunden de la hostia! ¡Ah! 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 ¡Va! ¡Va, ahora ya he perdido la hostia de tiempo, tío! ¡¿Por qué?! ¡Pierdo tiempo! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Van todos como misiles, tío! Me pasa como si estuviera quieto. ¡Joder! Al final me voy a quedar de último, pero... ¡Eh! Tengo un pito y soy feliz. Vamos, ahora a mejorar. ¡Ah! ¿Qué coño haces? ¡Qué meca estoy! Estaba mejorando y empeor ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora, ahora, ahora! Esto va a la llama, tío. ¡Hija! ¡No! ¡Pero! ¡El amor de Dios! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡ Leave! ¡Pero! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Sí! ¡Porque más! ¡Ahora sí! pintar el tonto bueno espero que os haya gustado este gameplay y nada amigos vamos a ver si ganamos algo de punto a ver ganamos algo lo llena ganó algo lo llena no ganó nada no no bueno amigos por nada espero que os gustara este vídeo y nos vemos en el siguiente